Hola, hola Allá para mis amigos se me agarra Para Chul Estoy tomando mezcal Asi que estoy sinón Para mi rato Porque estoy herido Y en este mundo no ha llorado nunca, por el fumo de mi espíritu. Como llora un niño, cuando le han robado un lindo juguete, que más ha querido. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, si antes de ser yo, como mil amigos, alguien regresó. Y le han robado oído, para convencerla que ella se entregó, por algún motivo. Dejen de llorar, dejen de arrancarle, dime con cariño. Y en este mundo no sabría decirlo, si antes de ser yo, como mil amigos, alguien regresó. Y antes de ser yo, como mil amigos, alguien regresó. Y le han robado oído, para convencerla que ella se entregó, por algún motivo. Dejen de llorar, dejen de arrancarla, dime con cariño, dime con cariño, dime con cariño. Gracias. Si, señor. Gracias. Felicidades. Y bueno, pues ahí están, amigo que nos...